El intento de golpe del 23F de 1981 es el acontecimiento del que más se ha escrito en la democracia. Pero el 23F es un caso cerrado. Las incógnitas que se abrieron esa madrugada nunca se han respondido. El juicio que tuvo lugar un año después en los cuarteles de campamento demostró que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. El tribunal que juzgaba el caso descartó hacer una investigación a fondo. Aquello desgastó al gobierno de Calvo Sotelo, que reconoció que no quiso remover toda la mierda que había hecho aflorar el 23F. Así, en apenas 18 meses, se cerró un proceso en el que solo se vieron involucradas 34 personas. De eso ni hablar. Los auténticamente responsables, la cabeza. ¿Tú te imaginas un juicio de 4.000 en aquellos momentos? Pero lo cierto es que en aquel año de 1981 todo el mundo, los políticos, los periodistas, los militares, los empresarios, la Casa Real, los banqueros, querían que Adolfo Suárez saliera de la Moncloa. Y poco importaban los medios para conseguirlo. El estado de ánimo de Adolfo Suárez en el mes de enero del 81 era un estado de frustración. Dos de los golpistas, los altos mandos militares Alfonso Armada y Jaime Milánz del Bosch, sonaron como presidentes de un gobierno de salvación nacional que tanto los implicados como los presuntos implicados tenían en su cabeza. Los socialistas aceptamos cualquier responsabilidad, la que sea, la de gobierno incluida, de coalición, de concentración o como le quieran llamarnos, da igual. Eso ya nos parecen tonterías añadidas. Armada y el miembro del CSIR José Luis Cortina, afines ambos al rey, fueron piezas clave en el juicio. Durante años se especuló con que alguna vez contarían su verdad sobre el golpe, pero eso nunca pasó. El objetivo principal, que era borrar a Suárez del mapa político, ya se había conseguido unas semanas antes. ¿Por qué entonces se llevó a cabo un golpe destinado al fracaso? La respuesta la trajo el silencio posterior. El juicio del 23F y el empeño por no llegar demasiado lejos en la investigación, contrastó con el imparable ascenso de la figura del rey. Yo creo que todos los que estábamos allí éramos conscientes que entre nosotros y la aventura que se había iniciado en este salón, lo único que se interponía eficazmente en ese momento era el jefe del Estado. Por eso nuestro homenaje y nuestro reconocimiento del papel histórico que ha jugado. La Casa Real no fue la única institución que se benefició de las nuevas reglas del juego democrático. Los ejércitos, donde se había cocido la salsa que hizo posible el golpe, encontraron con la entrada en la OTAN una recompensa a sus ambiciones. El Partido Socialista no tuvo problema en renunciar a sus principios y extendió un cheque en blanco para asegurarse la afinidad de los mandos militares. En la política, a veces, un golpe a la derecha desplaza el objeto de la izquierda. El CSID, cuyo papel en el golpe siempre estuvo bajo sospecha, protagonizó nuevos escándalos en los tiempos de la guerra sucia contra ETA. El círculo del golpismo se cerró poco después y el modelo de democracia que se inauguró la madrugada del 23-F solo dejó fuera a algunos zumbados como tejero. Pero a pesar del fracaso del golpe, la orden de que todo el mundo se quedara quieto se cumplió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!